Es que es un... un indie o algo, yo que sé, es que no tengo ni idea. Yo vi un amigo, tío, me dice, Pablo, ¿has visto el tema de los battle pass del CSGO? ¿Los passes estos de batalla del CSGO? Le he dicho, sí, me he comprado mejor. Ayer me lo compré, me ha gastado 15 pavos. Y me dice, eres un hijo de puta. No, 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 no. ¿Está cegado, en serio? ¿Qué cojones? O sea, ¿cómo lo he cegado, tío? Estaba cegado, ¿no? Claro, tío. Reina Annal? ¿Cómo se llama? Reina Annal Belker. O ver que era. Mi puta madre. One on blue. One is on me. Estés. No. No. Andres. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Bajón! ¡Solo queda un aliado! Qué bueno ¿Cómo me ha matado el Doc a mí? Ah, claro, ya, porque había cruzado a la derecha Yo pensaba que estaba en bar Que había sueño en vídeo También te digo, es el típico vídeo de relleno Que el cabrón, yo lo sé Se fue a Barcelona Por el evento de Rubio Se cascó ahí un gameplay de Rainbow Six fácil además Que salen rápidos Y ya está, ¿sabes? No se complicó la vida, ¿no? ¡No! Con la puta voz ese, qué cabrón Y no se quiso complicar la vida Yo lo sé sin verme el vídeo que eso es así Porque ya, vamos Venga, el vigil ahora es Jesucristo, chavales, yo que sé Confío en el like, ¿eh? Pero... Pero ya te digo Un counter Un counter, un counter sé que me echaba con el stacks, tío Es que me voy a pegar una victia de esta noche al counter, tío Va a ser increíble Con el tema de este Battle Battle Pass, el nuevo que han metido Me ha motivado a jugar, tío Además, estoy en racha de victorias Nooo A mí el counter me parece más jodido Joder A mí el counter me parece más jodido que el N6 Me parece más jodido Un ratito y tal Lo que pasa es que cuando yo juego CSGO, pues juego muy chill, la verdad Como música de fondo, tal, no sé qué Y ya está Al final yo en el counter no puedo aportar nada, ¿sabes? Porque no tengo conocimiento de los juegos, ¿sabes? Entonces es muy diferente El gameplay es muy diferente que aquí Pues yo aquí, pues, puedo hacer No sé, me quedan te lavado Y yo aquí, pues, puedo aportar cosas, tal Podemos hablar de diferentes cosas Pero el counter es diferente El counter se oye malo, la verdad, obviamente No soy malísimo Pero... He llegado a estar en 20.000 de hilo en Premiere, ¿eh? Poco se habla jugando solo jugar O sea, me coméis la polla Pues lo digo O sea, eso es God, ¿eh? Que ahora estoy en 15.000 Bueno, ya Pero bueno La gente que juega el counter ya sabe cómo va Y me hace jugar solo Además, el mayor error que pude cometer en mi vida Fue empezar a jugar en... En el Discord de CSGO España Donde hay literalmente trolls Gente mala jugando Y su puta madre Que también hay alguno que otro por ahí decente Que oye, pues yo que sé, ¿sabes? No me lo puedo creer Te voy a dejar que te coman la trampa Cuando te la comas Me voy a por ti Los atacantes han localizado una bomba ¡Gracias! 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 ¿Me matas? Buena Qué buena, qué buena Digo, yo me cuelo aquí entre los humos Que sé que no hay un glad Y nadie me ve Qué cojones Yo te pongo esto Y luego si quieres Hablamos Recargando Cubrís al autómata Activo a Thanos Hijo de puta O sea, es Master Hijo de Ando A ver si se comen las trampas de Kazkan, tío He puesto dos ahí en baño Pero, ¿qué va? No se las van a comer, yo creo No Oh, qué pena Salimos y le hacemos spam Y que a esta gente Gracias por el follow, antiguo Voy a recargar Voy a recargar Localización de la bomba en peligro Prepárense Quedan 10 segundos 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Le han detectado No Vale Bueno, los dejé tocar a ese pueblo Va, que paga bien Lleva mucho tiempo He hecho hacer un spawn Porque aquí Si hubiese salido antes Me lo hubiese carado A los otros, además Pero No podría ser Está haciendo el rappel inverso aquí Este tío Está haciendo el rappel inverso ahí Un tío, ¿qué hace? Míralo Hijo de puta Va, chavales Por favor Hacérsela No piquedas Por Dios Bueno, yo pensaba Que tenían ahí un cipo Tío Ahí tienen un cipo Y siempre se lo pongan en perro Va, yo creo que esta la perdemos Está haciendo el rappel No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia puta Somos cuatro pa' tres Si no ganamos esto Increíble No La cago Automata cargando O sea, tiene aquí el automata al barco Qué buena Tapado, chavales Te pusea, te pusea Oh, si este se le ve espabilado Se le ve espabilado a este No me lo puedo creer Qué buena Es Jesucristo Es Jesucristo Es muy bueno Oh, GG Han desactivado el Zedax Bien hecho Victoria para los aliados No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer